¡Suscríbete! Bueno, un partido un poco insulso, pero que al final se ha animado porque el Madrid va en tangana, en tangana, es acojonante. Y además que es curioso porque las tanganas vienen de los sospechosos habituales. Si no es Vinicius, es Ceballos, es que está más claro que el agua. Y que conste, que conste, que la entrada de Acuña es de pirómano, es de retrasado, es de gilipollas del culo, es de chaval que si le llega a pillar el tobillo bien a Ceballos, lo deja cojo de por vida. Vale, eso lo entendemos, pero qué curioso que Ceballos es el mismo que se enzarza también con todo Cristo. Este es el mismo chaval que le tiró del pelo a Gabi por detrás y nadie dijo nada. ¡Ah, qué cosa más normal! ¡Es que en el fútbol basta racismo, basta insultos, basta falta de respeto! Ya, pero un jugador adulto le coge el pelo por detrás a un niño de 18 años, como es Gabi, y aquí nadie dice ni mu. ¡Ah, qué divertido! ¡Ay, Ceballos, qué gracioso! ¿Cómo le coge el pelo a Gabi? El marrullero es Gabi, el sucio es Gabi, el hijo de la gran puta... Ah, ya he dicho otra vez la palabra hijo de la gran T, que YouTube te jode los vídeos, Spiders. ¡Basta ya, hombre! ¿Por qué no coges una piedra de 20 kilos y te la tiras contra el pie ya directamente? O sea, en este canal de YouTube solo coge una puta piedra de la calle, te tiras la piedra contra el pie y así a ver si te entra en razón que no puedes decir según qué palabras en estos vídeos porque te joden la monetización que ya te viene bien que te entra un dinerito extra con esto del canal. Bueno, a ver, partido como digo, partido un poco insulso por dos cosas bastante claras, ¿no? El Madrid no tiene nada que hacer más que intentar luchar por esa segunda posición simbólica y creo que da igual... El otro día me explicabais que al Madrid daba igual que quedara segundo o tercero para la Champions, no le afectaba, por lo tanto el Madrid se la rempampinfla a quedar segundo que tercero. Y el Sevilla, hombre, el Sevilla tiene el miércoles, es el miércoles creo, ¿no? La final contra Budapest, la final de la Europa League que evidentemente es muchísimo más importante que los tres puntos de hoy porque los tres puntos de hoy, si no he hecho mal los cálculos, el Sevilla, aun ganando todos los partidos, no llegaba ya a clasificar a Europa League y sí a la Conference League. Pero claro, me parece a mí, y aquí también me corregiréis, que posiblemente el Sevilla, si gana la Europa League, no sé si clasifica para Europa League, es que no sé cómo funciona esto de el que gana la competición, no sé si clasifica automáticamente, creo que no, pero no lo sé. Bueno, en cualquier caso el Sevilla, honestamente, posiblemente su reto de la temporada, teniendo en cuenta que antes de la llegada de Mendilibar hasta se empezó a sufrir por mantener la categoría y luego ha habido una recuperación del Copón, claro, llegar a la final de la Europa League con la opción de poder ganarla, es evidente que a los sevillistas les tienta mucho más que ganar a la hora del Madrid. Todo y que jugar contra el Madrid hoy, evidentemente, siempre es un aliciente para la afición del Sevilla, siempre es un partido grande, evidentemente las visitas de Barça y Madrid siempre son visitas que apetecen a cualquier afición. Entonces, con este contexto donde ni Ancelotti, que ha salido con un equipo más raro que la hostia, donde el único delantero era Rodrigo, y Mendilibar, que se ha visto rápidamente, incluso ya en la segunda parte con los cambios, ha hecho debutar un tío de 18 años, o sea, ya ha empezado a jugar para mantener un poco, para dar salida a los jugadores que van a jugar la final de la Europa League. Con todo, en el minuto dos se ha adelantado el Sevilla, con una jugada así, no de rebotes, pero como con tres intentonas, en la tercera el chucho ha golao por la escuadra, Courtois no puede hacer nada, y luego ha aparecido la figura de Rodrigo, que Rodrigo ha metido un gol de falta por el palo de Bono. Bono ha hecho el gesto típico, el pasito típico de que vas a ir a cubrir el palo largo donde te está cubriendo la barrera, y en ese momento justo que ha dado el pasito es cuando Rodrigo ha golpeado la pelota y ya la ha pillado contra Pia, ha hecho la estatua y le ha metido el gol Rodrigo. Y luego Rodrigo ha tenido un slalom en la segunda parte para meter el 1-2, cuando el Sevilla había tenido dos ocasiones muy claras, una de la mela al palo en la primera parte y una segunda también que ha estado a punto de marcar y que no la ha marcado, porque ocasiones, lo que son ocasiones, a ver, tampoco ha habido muchas. Rodrigo también ha tenido una que ha fallado un poco clara, bueno, ha habido algunas cositas, pero tampoco, no ha sido un partido muy vistoso, la verdad sea dicha, ha sido un partido muy, bueno, aburridete, desde mi punto de vista, claro, yo no soy del Real Madrid ni del Sevilla, entonces al final, para que un partido del Real Madrid me guste, pues tiene que ser tipo el del Manchester City-Real Madrid en el Etihad, claro, tiene que ser alguien que le dé un superbaño al Real Madrid, entonces eso sí que me mola, o el partido del Girona, que no fue un partido tampoco súper chulo, pero como le metió cuatro del Girona al Madrid y luego el Madrid metió dos, pues se puso emocionante, o sea, se puso, fue un partido tal, pero este, que al final lo único que te motiva es ver si el Madrid vuelve a perder para poder cagarte en sus muertos, para poder decir algo malo, y ya está, y no, al final el Madrid ha solventado un poco la papeleta y ha ganado el partido, que no le sirve para mucho, más allá de mantener esa segunda posición, porque el Atlético de Madrid, a ver qué pasa con la impugnación del español, que imagino que nada, imagino que nada, porque el comité de competición el otro día entró como un elefante en una cacharrería para intentar resolver no se sabe qué, porque, no sé, me gustaría saber cuántos insultos le han caído hoy a Rodrigo por negro, es que no le ha caído ninguno, ¿sabéis a quién han insultado? a Ceballos, ¿por qué? Hombre, porque es que yo creo que también estamos siendo demasiado naif con todo este asunto de los insultos y de tal, hay jugadores que hacen cosas muy bonitas en el fútbol, como Rodrigo, que te meten dos goles y tal y cual, te puede joder mucho, pero el tío es un tío que muestra un cierto respeto, que va a la suya, que se dedica a jugar al fútbol, y luego hay jugadores como Vinicius, o como Ceballos, o como era en su día Risto Stoikov, que a los barcelonistas nos encantaba, evidentemente, pero que son más problemáticos, que son más salvajes, que son más, ¿cómo decirlo?, más difíciles de controlar, ¿no?, y por lo tanto, bueno, pues generan más lío en la grada, y esto es normal, lo de la grada y ciertos futbolistas es una simbiosis, no es que solo la grada esté loca y de repente, oh, la toman con uno, qué curioso que siempre son los mismos con la que lo toman, ¿no? En este caso, siempre hay, en cada equipo hay uno o dos tíos que son más ruyeros, bueno, en el caso del Madrid, coño, es coincidencia que son Vinicius, coincidencia no, pero son Vinicius y Ceballos, coño, justo los que más insultos reciben, porque ha recibido insultos Ceballos, no sé, habrá que llamarle Ceballos Luther King también, no sé, habrá que hacer algo, ¿no?, no a los insultos, habría que, no sé, cerrar media grada del Sánchez Pizjuán, habrá que hacer algo, ¿no?, o a Ceballos sí se le puede insultar porque es blanco, que no entiendo, o sea, yo ya no me quiero meter en temas de racismo, pero, no sé, es como todo es tan inconsistente, al final hay un punto en el que, claro, te da un poco de rabia, ¿no?, porque hay un discurso de moda, como dijo Mendilibar, y, ala, venga, pues aquí todos al discursito de moda sin calibrar si sumarse al discursito de moda ayuda o desayuda, y para empezar, desayuda porque Vinicius hoy no ha jugado, y a mí que no me toquen la pera, no ha jugado porque no quieren exponerle más ya esta temporada a que la gente le diga de todo y a que él, que no se controla, pues salte y también que le va al mambo, pues porque ya tiene historial, porque es que Vinicius tiene historial, es que no es, no es de ahora, es que el infantilismo de Vinicius a nivel futbolístico, el bullying que le hace a las aficiones rivales cuando él es superior, imaginaos que Messi hubiese hecho, hubiese hecho de bully con las aficiones rivales con todos los destrozos que ha hecho, ¿no? Y sin embargo Messi era un tío respetuoso y aún así recibía insultos. Bueno, señores, ¿qué ha ganado el Real Madrid? Ha vuelto a tener Tangana, Tangana para clasificar para la Euroliga, Tangana con Vinicius en varios campos, Tangana hoy, o sea, al final el Madrid va de Tangana en Tangana y tira porque me toca, siempre se están peleando con alguien loco, siempre, o sea, yo no sé si pasan todos los partidos, yo en los del Barça casi no veo nunca Tanganas, hostia, en los del Madrid no para de haber Tanganas, este equipo señor y que hoy los valores del señorío y del mejor equipo del mundo, sí, pero también uno de los más marrulleros, porque es que yo la verdad, yo tanta Tangana no lo veo y con el Madrid siempre hay Tangana, joder, es que siempre hay alguien en el Madrid que provoca y que lía Tangana. Todo y que repito, la falta que le hace a Acuña a Ceballos, para que luego no se diga que la estoy justificando, la falta es del loco, del culo, o sea, Acuña está zumbado directamente. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, es para el culé, el super del Barça, que no sirve para nada, chao. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy culé.